Nos queremos, estamos enamorados y nos vamos a casar. ¿Cómo la ves, enano? Felicítanos, ¿no? ¿Qué? ¿No te da gusto? Salud, pues. Salud. Ándale, salud, hombre. La felicidad que nos espera. Que todos sean bonitos. ¿Ya tienes todo listo, mi amor? Sí, mami. A ver, ¿se te cabe? Sí. Ay, Coyita, amor. ¿Por qué lo tratas como si fuera un bebito, eh? No, no, para nada. No para nada, para nada. ¿Qué, ya tienes todo? ¿Eh? Ándale, ya vámonos. Ah, dale a la escuela. Te van a hacer maricón, maestro. Bueno, voy a llevar a la escuela, no me tardo. No me digas que lo sigues llevando a la escuela, si ya está bastante grandecito. Pues sí, Gregorio, pero la ciudad es muy peligrosa. Por eso mismo, lo tienes que enseñar a ser hombre. Además, ¿qué me va a dar de almorzar? Si me rejunte contigo, no fue para vivir como un soltero, ¿no? Ándale, ya, vete a la escuela de volada, ándale, ya, vete a mis ojos. Es que ni siquiera se sabe el camino. ¡Cállate a la boca, mamosa! Y no me quitas la autoridad del astro, el chamaco. Ándale, ya, vete. ¿Te acuerdas de cómo llegar, hijo? Claro que te acuerdas. Mami. Bueno, te vas con cuidado. Por favor, te fijas en cruzar, ¿sí? Sí, mamita, no te preocupes. Te espero. Adiós. Mamita, no te preocupes. ¿Entonces qué? ¿Ya me puedes atender a mí? ¿Quieres unos chilaquiles? Ándale. Voy. Y bien picosos. Ajá. No, no, no. ¿Cómo tiene que pasar? Ay. Ay. Ay, mi vida, qué bueno que ya llegaste. Ay, estaba moriendo de angustia. Ay, Gregorio. Mamita, pero ven, siéntete, hijo. Carlitos. Yo sé que Gregorio tiene un carácter muy especial. Pero él es una buena persona. Lo único que quiere es cuidarnos y protegernos. Yo te pido que trates de entenderlo, por favor. Eso lo entiendo, mamá. Pero no me gusta que te pegue. Te prometo. Te prometo que eso no va a volver a suceder. Ya verás. ¿De qué? Ahora el escongrito ni siquiera va a dignarse a saludarme. No, es que tenía mucha pared. Tú te tienes que encargar que ese muchacho me respete, ¿entiendes? Así es que me lo traes en este instante y de volada. Ándale. Ándale, ve por el niño. Pues se tiene más respetarme. Nada más eso me ha faltado. Tienes que trabajar. Caramba, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ven acá, Chablanco. Y soy buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Venga, Carl. Mira, niño. Antes en esta casa... ...hacías lo que se te daba la gana... ...porque no había un hombre a jugar a respetar, ¿entiendes? Pero las cosas no son iguales, muchachito. Ahora ya estoy aquí. Y te guste o no, yo soy el hombre de esta casa, ¿entendido? O me respetas o me respetas, ¿entiendes? Soy de oro. Y que sea la última vez que yo llego a esta casa y tú sales corriendo como mariquita. ¿Me entendiste? Que sea la última vez. Sí, Gregorio. Ándale. Vaya a hacerse su tarea. Y usted a la cocina, a ver, un chilaquiles o algo. Caramba. Uno trabaja, de otro a tengamos la fregada. Ándale. Vámonos. Mejor me voy solo, mamita. Voy a hacer que Gregorio se despierte. No, no se va a despertar. Llegó casi al amanecer. Además, estuvo trabajando toda la noche. Cuando llega tan tarde, se despierta casi a la hora de la comida. Vente. De veras, mamita, yo me estoy sola a la escuela. No me pasa nada. Es que a mí me gusta llevarte mucho a la escuela, mi amor. ¿No lo entiendes? Vente, vámonos ya. Espérate, espérate. ¿Dónde estabas? Es que tuve que salir un momento. ¿Crees que soy estúpido o qué? No, 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 es que... Fuiste a dejar al niño en la escuela otra vez, ¿verdad? Gregorio, es que vivimos en una ciudad muy peligrosa. No lo entiendo. ¡Cállate! No entiendes, ¿verdad? Si lo sigues trastando así, lo vas a poner un maricón. Gregorio, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate, Gregorio! Parece que no tienes que ayer que manda, soy yo. Soy yo el hombre de la casa, ¿entiendes? Yo soy el que trae el dinero para que tú y tu hijo tengan para tragar. A mí se me obedece, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ven, a la cocina, órale. ¡Ángale! ¡Váganle, desviada! ¡Ya te quede, animal! Mamita, ya llegué. Ah, sí, mi vida. Siéntate, ahorita te llevo tu comida, ¿eh? Yo te ayudo, mami. No, no, no. Allá voy. Siéntate, mi hijito. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, mami. A ver. Aquí está, mi amor. ¿Tú no vas a comer conmigo, mami? No, no, es que tengo... No tengo mucha hambre ahorita. Y tengo mucho que hacer aquí. Acompáñame, mami. No me gusta comer solo. No, mi hijo, es que mira, tengo tanto que hacer en la cocina. ¡Mamá, ven! ¡Ángale, ven, mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Alejito, ya! Siéntate a comer, por favor. Te pegó porque me llevaste a la escuela, ¿verdad? No. No, lo que pasa es que en realidad... No me mientas, mamá. No, mi hijo. No, no te miento. Perdóname. Angélica. 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 Me lleva el diablo. Un hombre ha causado en la casa y no hay nadie para recibirlo. ¡Angélica, con un demonio te estoy hablando! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú no te atreves a preguntarlo? Lo que pasa es que llego a esta casa y no hay nadie despierto para recibirme. Bueno, es que... ¡Es que qué! Lo menos que merezco es que me trates bien después de partirme el lomo todo el santo día. ¿Es que anoche? Anoche yo estoy esperando que hasta me he dicho verano. ¡No! Ya estoy harto porque en esta casa nadie me respete. A ver si a mí me va a hacer. ¡No, no! ¡No, mi amor, no! A ver si a turistas... ¡No, mi amor! ¡No! ¡No! ¡No soy tu boda, animal! ¡No soy tu boca! ¡No! ¿Qué eres mi bebé? ¡No! 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 ¡No, no! A mí me respetas, ¿entiendes? ¡Me respetas! ¡Dájala! ¡No, mi amor, no! 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 Señora, ¿me podrías decir qué pasó? Sí, claro. Dejen pasar, por favor. Mire, Gregorio, el difunto me golpeaba mucho. En esta ocasión me ofrecí y tomé la pistola que él había dejado ahí. Él era judicial. Y entonces, para defenderme, le disparé y lo maté. Siento mucho decirle, señora, que va a quedar detenida. Eso no es cierto. Lo que le acaba de decir mi mamá es mentira. Mi amor, mi amor, no, sí es cierto, sí es cierto. Yo hice mal, lo sé, lo sé. Ahora voy a tener que pagar por lo que hice. No, no es cierto, señor. Yo lo maté. Estaba harto de ver cómo maltrataba y golpeaba a mi mamá. Ella no se lo merece. Yo lo maté, se lo juro. Ella no hizo nada. No, ya. Mi amor, no es verdad. No, no es verdad. Por favor, a mi niño no le hagan nada. Enciérreme a mí, pero... Pero a mi niño no le hagan nada, por favor. No. No. No, no, no se lleven a mi niño, por favor. Por favor, no se lo lleve, señor. No sea así. No se lo lleve. Por favor. Mire, llévenme a mí, pero no se lo lleve a él, por favor. Se lo suplico. Por favor. Por favor. Papá, no sufra. Ya no sufra, mi amor. Mi hijita. No, no. 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 No, no. No, 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 no.